Re contento, la verdad que, bueno, lo tuvimos que posponer, hoy lo pudimos hacer con todos los cuidados, pero no queríamos dejar de hacerlo porque de alguna manera es también, bueno, presentarlo en sociedad. Por suerte pudimos hacerlo acá en el Pellegrini que, como decía yo en la presentación, es un lugar que me parece ahí, salta un poco la grieta, ¿no? Donde me parece que la mayoría de los pilareses estamos de acuerdo que es un lugar que hay que cuidar, que es un lugar con mucha historia, que ha pasado tanta gente de Pilar por acá y que forma parte de Pilar y, bueno, qué mejor que contar esas historias o presentar este libro de historias en este lugar que está lleno de historia, ¿no? Presentaron el libro haciendo en cambio algunos puntos importantes, ¿no? En tu casa hablaste de Luis Olavo Marcino, tiene ahí una historia muy particular donde hablan de la familia, hicieron una investigación bastante importante. Sí, sí, o sea, el libro consta de más de 30 historias, ¿no? Pero bueno, para la presentación eso nos ocurrió que podía estar bueno destacar 5 o 6, como para anticipar también aquello que se va a encontrar el lector. Una de todas las que hablamos fue la de Luis Olavo Marcino, ¿no? Aquel caudillo, ¿no? El gran ícono de la política pilarense. Todavía omnipresente, ¿no? En calles, en lugares, en edificios, en una localidad que lleva su nombre. Así que sí, la vida de novela de Luis Olavo de las historias. Y como decías vos, sí, la investigación fue fundamental a lo largo de toda la elaboración del libro, no solamente para el caso de las biografías, sino también para hechos emblemáticos, la historia de los lugares de Pilar y demás. Fue un trabajo de investigación que nos llevó bastante tiempo y que reforzamos más aún cuando ya nos decidimos a convertir en libro todo este material con el que contábamos. Vos hablaste de Tibor Gordon, alguien que también, el que es Pilar, le llama la atención y se cuerda de muchas historias. No, porque además, viste que hay historias que por ahí se agotan más rápido. A Tibor yo vengo juntando cosas y fotos y relatos y desde hace, te diría, 20 años, ¿no? Y cada vez que me pongo a investigar y aparece algo nuevo y entonces, bueno, que te das cuenta que indudablemente hay personajes que son riquísimos. Lo de Tibor quedó, bueno, como en el caso de Luiso, muchísimo afuera, pero descubrí también yo cosas que desconocía. Bueno, y ahora están sus herederos por acá, por la zona. Entonces, bueno, probablemente también siga formando parte de futuras historias. Pero bueno, me parece un personaje también de un mundo distinto, de un mundo que era artesanal, un poco más naif, si se quiere, en ese momento, pero apasionante, ¿no? Porque siempre el tema de la fe, de las creencias, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Se habla también de secretos, de cosas que hay dando vuelta, el tema de poner el túnel entre el verbo del colegio de hermanas. Hay muchas cosas que también, cosas que quedaron en la historia de los pilareses que muchos lo saben. Claro, por eso siempre enfatizamos desde un principio, ¿no? Que es un libro de historias, no de historia, porque también está ese anecdotario, ¿no? Riquísimo que tiene Pilar, algún mito, ¿no? Como el del supuesto túnel que une esas dos escuelas, ¿no? El oro divino y el más divino pastor. Todavía no confirmado, pero bueno, leyenda al fin. Hechos, ¿por qué no? Sobrenaturales, muy recordados, como cuando vino Nueve Diario, por la aparición de supuestos enanitos verdes en un descampado del barrio Villaverde. Historias de fantasmas también de Pilar, ¿no? Como todo pueblo tiene sus lugares supuestamente embrujados, así que quisimos mechar lo que era más dato duro, ¿no? Como la biografía, la fecha y demás, con lo que tiene que ver con las historias, ¿no? Con lo que te cuenta algún vecino en la calle, con lo que te cuenta un amigo, con lo que puede salir de una reunión, ¿no? De tanta gente querida que nos fue contando sus vivencias como pilarenses de hace muchos años atrás o de la actualidad. Pero bueno, todo eso formó parte de estas historias, ¿no? Por eso se van a encontrar los lectores con un libro bastante variado, con personas, con hechos, con lugares, con situaciones curiosas, ¿no? Y demás aspectos de toda la vida de Pilar. En algún momento de la charla dijiste que te quedaron cosas afuera. Muchas historias que seguramente pueden llegar para otro libro en algún momento. ¿Y la selección cómo fue para llegar a esto? Mirá, generalmente la selección es un proceso lindo porque quedan cosas, a veces no hubo mucha discusión con eso, nos pusimos de acuerdo rápidamente, tratamos de poner lo que decía Ale, algunas historias un poco más duras, otras un poco más que están en ese universo donde no sabés si es verdad, si ocurrió, si no ocurrió, que forma parte un poco de esas leyendas. Pero sí, yo creo que quedó mucho material afuera y como toda ventana, una vez que la abrís, o como una caja de Pandora, digamos, cuando la abrís y empezás a descubrir y más y más y más y cosas. Así que, bueno, indudablemente, ojalá que tengamos la voluntad de poder continuar en este camino que básicamente nos divierte muchísimo, nos permite esto, charlar con vos, charlar con los vecinos, charlar con un familiar, abrir esta caja que tiene que ver con los recuerdos, pero no desde el punto de vista necesariamente de decir de la nostalgia, sino del encuentro, digamos, cosas que tenemos en común, en un momento donde parece tan difícil que nos podamos poner de acuerdo en casi nada, digamos, que nos podamos poner, che, te acordás de esto, te acordás de tal o cual cosa, y haber estado ahí algunos, otros que se lo contaron y demás, me parece un camino lindo para recorrer. Ahí nos olvidó, me parece interesante contar el Rusticucci, ¿no? También, se habla del deportista más importante que tuvimos en Pilar. El deportista más importante, de hecho, también nombramos siempre el Pellegrini como omnipresente en Pilar, bueno, Rusticucci es un alumno del Instituto Pellegrini, pero como bien decís, un vecino común que fue a cinco Juegos Olímpicos, fue el mejor en lo suyo en el país, y uno siempre piensa, ¿no? ¿A qué hubiese llegado si viviera en un lugar en el que hubiesen valorado lo que hacía, le hubiesen apoyado económicamente, hubiese vivido de su disciplina el tiro, ¿no? Porque él clasificaba los Juegos Olímpicos y después competía contra tipos que vivían de eso, contra profesionales del primer mundo, cuando él no sabía si cuando volvía a Pilar tenía trabajo, ¿no? Un par de veces lo echaron del trabajo por ir a un Juego Olímpico. Un vecino al que uno se lo cruzaba, un personaje entrañable, humildísimo, el que te lo cruzaba, si te contaba alguna anécdota de algún juego, cuando se cruzó con algún atleta, cuando competió en tal lugar, ¿no? Pero bueno, un pilarense muy querido y él y tantos otros, ¿no? Cree que merecían ser plasmados en una obra y también el libro tiene mucho de acto de justicia, ¿no? Con un montón de vecinos, como en el caso de Ricardo Rusticucci, que lamentablemente ya no están, pero merecían, merecían no caer en el olvido, ¿no? O quedar solamente en la palabra hablada, que en algún momento se termina. La idea era plasmarlo y que quede para la posteridad, ¿no? Que las nuevas generaciones, no nosotros, sino dentro de muchos años, sepan que existió gente como Rusticucci y tantos más que aparecen nombrados en el libro. Sin celular, ¿no? Porque no tenés celular. Sí, sí. Ojo que él no se vanagloriaba de eso, ¿eh? No es que él estuviese orgulloso. De hecho, cuando hicimos la nota se enojó un poco. Dice, me hacen quedar como un ermitaño. Me hacen quedar, pero bueno, era divino. Era divino, un personaje hermoso. Tantos de esos que hay en Pilar, la verdad que, como dice Ale, humildemente, muy humildemente, sentimos como un pequeño acto de justicia sin que ellos lo necesitaran, digamos, ¿no? Pero para nosotros mismos por ahí es ese acto de justicia. Si yo no me quiero olvidar del viejo Torre, no me quiero olvidar de Rusticucci, no nos queremos olvidar de Luiso, no nos queremos olvidar yo, Alejandro, Alejandro, yo, digo, de esos personajes, digo, no ellos porque lo necesitaran. Nosotros me parece que lo necesitábamos. ¿Dónde pueden adquirir los libros? El libro. El libro puede ser venta directa, tenemos, hemos abierto canales en redes sociales donde tenemos posteando material, que es en Instagram, arroba Pilar Un Libro de Historias, y en Facebook se llama igual que el libro, Pilar Un Libro de Historias. Y a su vez también está por ahora, seguramente iremos ampliando, en la librería Todo Libro de la calle Tuzangó, en locales como Casa Aventura, en la avenida Márquez, Matilde, en la calle Pedro Lagrave al 600, y el kiosco Babelgam en Pedro Lagrave, también al lado de Matilde, y el local de mi tierra, en Lagrave y Paraná. Mucha gente incluso, muchos de los que nombré no son librerías, pero mucha gente que voluntariamente y desinteresada nos dijo, si quieren vendemos el libro acá, y la venta va bastante bien en locales que no tienen nada que ver con la literatura. Pero la gente va a comprar una remera, comida, lo que fuera, y sube un libro sobre la historia de Pilar, y se lo lleva. ¡Gracias!